Soy Chelo Valdivieso, esto es un carnavalito, se llama Vuela mi Pichoncito. Así que alivie a mi alma, que me haga feliz. Llegaste a mi vida, me diste calor, cambiaste el sentido latidos en mi corazón. No imaginé jamás tener algo así, que alivie a mi alma, que me haga feliz. Desde aquel primer día que tus ojos vi, desde aquel primer día y de eso me sentí. Tu alma pura brilla y crece sin cesar, no tengas miedo, yo te voy a guiar. Yo estoy con vos, yo vivo por vos, no hace falta demostrar nada. Yo te llevo tatuado en mi alma, imposible de borrar. Yo estoy con vos, yo vivo por vos. Fundido eternamente en cuerpo y alma, en mi Pichoncito, vuela, vuela. Llegaste a mi vida, me diste calor, cambiaste el sentido y latidos. En mi corazón, no imaginé jamás tener algo así, que alivie a mi alma, que me haga feliz. Desde aquel primer día que tus ojos vi, desde aquel primer día y de eso me sentí. Tu alma pura brilla y crece sin cesar, no tengas miedo, yo te voy a guiar. Yo estoy con vos, yo vivo por vos. No hace falta demostrar nada, yo te llevo tatuado en mi alma, imposible de borrar. Yo estoy con vos, yo vivo por vos. Fundido eternamente en cuerpo y alma, hola, mi Pichoncito, vuela, vuela. No imaginé jamás tener algo así, que alivie a mi alma, que me haga feliz. No hace falta demostrar nada, yo te llevo tatuado en mi alma, imposible de borrar. Fundido eternamente en cuerpo y alma, hola, mi Pichoncito, vuela, vuela. Fundido eternamente en cuerpo.